Solo en Telefashion tenemos los mejores productos al mejor precio para tu familia. Televisión Philips de 29 pulgadas, pantalla plana, sistemas around a solo 132 pesos semanales. Mini componente Samsung, reproductor de 3D. Buffer Power Sound, solamente 69 pesos semanales. Solo en Telefashion hay una tienda cerca de ti. Telefashion, el mejor precio para tu familia.